Estoy en casa, recuperando mi cuerpo de una lesión en mi caprichoso hombro derecho, el cual llevaba meses no estando de acuerdo con lo que yo le exigía, hasta que me dijo basta, me rompo, y si eso, que me suturen en un quirófano. ¿Y cómo era de esperar? ¿Eso es lo que ha sucedido? Ahora toca parar. Vivir por unas semanas con los pies en el suelo, envuelto en las comodidades ociosas del hogar, con tiempo para reflexionar y preparar las próximas travesías, valorar posibilidades, ver alternativas sobre otros destinos en el Nadionics y leer sobre las experiencias de otros compañeros que ya han hecho salgutas. Desde la cubierta de Shiva y antes de venirme para mi casa en Barcelona, pensé, ¿Jordi? Te van a venir bien unas semanas de parón y reflexión. Las cosas se ven mucho más claras y objetivas desde la distancia. Siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así. Pero ahora parece que ya no. Desde que descubrí la vida en mi barco y la certeza de que hoy estamos aquí, la próxima semana estamos en medio del océano, y el mes que viene podemos llegar a otro continente y a nadas como antes. Mi casa está donde mi barco llega. Los valores se cambiaron de bando. Donde antes nos agarrábamos a la seguridad que ofrece una vida ordenada, de casa al trabajo, del trabajo a casa, y el fin de semana teniendo un valioso y estructurado tiempo para hacer aquello que nos hace sentir bien. Y sobre todo, lo más importante, llevar un escrupuloso sentido del orden y del horario. También, como no, en nuestro tiempo libre. Porque nuestros mejores amigos nos esperan en su casa a las 2 del mediodía para preparar una deliciosa barbacoa y claro está que a las 2 y 25 ya sería demasiado tarde. No sea que a esa hora, chuletón de turno, tenga una cita con la parrilla del vecino y lo se presente a nuestra barbacoa. Toda mi vida he tenido una dura pugna con los horarios. Nací siete mesino. O sea que llegué a este mundo con dos meses de antelación. Debí sentir una vergüenza tal que desde entonces jamás he llegado puntual a ninguna parte. Siempre me he llevado muchísimo mejor con el metrónomo que con mi reloj. Y la verdad es que los relojes de pulsera me encantan, pero siempre como mero complemento y sin prestarles demasiada atención. Como decía, ya nada es como antes. Ahora la distancia para reflexionar y recomponerme solo la hallo en mi barco. El sentido del tiempo y el orden de las cosas las dicta el mar y el viento. Todo lo demás me resulta mundano y artificial. Es increíble la ingente cantidad de cosas que nos roban nuestro preciado tiempo. Gestiones telefónicas, burocráticas bancarias, visitas médicas y un largo etcétera que si no le ponemos freno nos consume. Pasando de ser consumidores a consumidos por el sistema. Ya me queda poco. La semana que viene vuelo a Las Palmas y me reencuentro con Shiba. Allí está amarrado en el muelle a la espera de acogerme y soltar amarras. Entonces, todo cobrará su debido orden. Podré reencontrarme y pensar en lo que haga falta. Mientras tanto, solo puedo observar como mis valores han cambiado y contároslo como lo acabo de hacer. Buena proa. Y no dejéis nunca de fijar vuestro propio rumbo. Un fuerte y atemporal abrazo. Tienes siaje, tenemos mar al frente. ¡M 자세 undεle! Im 2000aje no es mas genial, sino puedes ver un vídeo pero no ejemplo que síén o no. Y esto es muy emocionante. Mi voz no es un hilo que utiliza que se sabe yiceas. Y es no opção. Y hay immerí eso auspiente. Y es que son you right. El mundo se sabe y a todos losimetrales que se sabe cómo hayаться. Y si es posible que se puede faltan y te forma un gran ambiente. Y si no puedes tener una concepción y un겨 o un padre B�ge no es para que evitar carga bienvenidos al canal. Aquí está nuestra nueva singladura del Shiba de Sia Head de esta aventura que empecé en diciembre y gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Si os gusta lo que comparto con vosotros por favor darle al me gusta ese que tenéis ahí en pantallita abajo y ya de paso pues sería genial que os suscribáis al canal con lo cual darle a la pestañita ojo poner suscribirse. Gracias de antemano y espero veros cada miércoles aquí en el canal. Recordad, tenemos mar al frente. Tienes Sia Head. Bueno, pues seguimos con las pruebas de Margo. Estamos aquí. ¿Cómo que pruebas? Nos tienes toda la mañana aquí.